La recomendación para esta semana de la editorial Universidad de Costa Rica es Cuentos con Ángel, de la autora Flora Marín Guzmán. Esta obra es un volumen de 12 cuentos que entremezclan personajes reales en situaciones de ficción y algunos menos reales que realizan acciones cotidianas. No son relatos para niños, pero tienen algo del candor que todavía guardan las mentes de los adultos y que la autora pretende rescatar. Este libro puede encontrarlo en la librería UCR por el costo de 5.000 colones. Esta fue la recomendación para esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana.